Tras la enorme cantidad de reproducción que tuvo en mi anterior vídeo empecé a recibir muchas propuestas comerciales, auspiciantes que querían comunicarse conmigo, sin embargo hubo una propuesta a la que no me pude negar, anti-time, me llamó mucho la atención esta app que supuestamente usaba la más alta tecnología para retroceder la línea temporal del universo y además te sacaba fotos con cara de patito, vamos a ver qué onda, para mí es una chantada, para ustedes yo sé que les suene que es una chantada o es una broma, vamos a abrir la app, abre bastante rápido, yo tengo otras aplicaciones que demoran más en abrir por ejemplo y bueno no hay mucha información, la verdad que yo me esperaba texto o no sé, cosas que digan un poco de qué trata la app, hay un botón rojo, vamos a tocarlo y vemos si efectivamente podemos retroceder en el tiempo, no pasa nada, toco el verde, no pasa nada, el amarillo tampoco, amarillo de nuevo, verde, ningún botón, estoy tocando todos los botones a la vez, no, no está pasando nada, bueno efectivamente esto es una chantada, no retocione el tiempo, yo sé que me están pagando pero, mirá tengo cara de patito.